Evangelio del día de hoy Gloria a Dios Que bendición que juntos podemos escuchar la palabra del Señor y pedirle a Él que se haga vida en nuestra vida que nos dé oídos de discípulos para que su palabra se encarne en nuestro corazón y podamos vivir este día en felicidad, fe y esperanza Recuerda que después de las lecturas tenemos la oración de sellamiento con la sangre de Cristo por la familia, hoy 6 de noviembre Iniciemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Ya que siempre habéis obedecido Yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia Seguid actuando vuestra salvación con temor y temblor Porque es Dios quien activa en vosotros el querer y la actividad para realizar su designio de amor Cualquier cosa que hagáis, sea sin protestas ni discusiones Así seréis irreprochables y límpidos Hijos de Dios sin tacha En medio de una gente torcida y depravada Entre la cual brilláis como lumbreras del mundo Mostrando una razón para vivir El día de Cristo Eso será una honra para mí Que no he corrido ni me he fatigado en vano Y aún en el caso de que mi sangre Haya de derramarse Rociando el sacrificio litúrgico que es vuestra fe Yo estoy alegre y me asocio a vuestra alegría Por vuestra parte Estad alegres y asociaos a la mía Palabra de Dios Te alabamos Señor Al Salmo nos unimos diciendo El Señor es mi luz y mi salvación Todos El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? Todos El Señor es mi luz y mi salvación Una cosa pido al Señor Eso buscaré Habitar en la casa del Señor Por los días de mi vida Gozar de la dulzura del Señor Contemplando su templo Todos El Señor es mi luz y mi salvación Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor Todos El Señor es mi luz y mi salvación El Evangelio está tomado de libros según San Lucas En aquel tiempo Mucha gente acompañaba a Jesús Él se volvió y les dijo Si alguno se viene conmigo Y no pospone a su padre y a su madre Y a su mujer y a sus hijos Y a sus hermanos Y a sus hermanas E incluso A sí mismo No puede ser discípulo mío Quien no lleve su cruz detrás de mí No puede ser discípulo mío Así ¿Quién de vosotros? Si quiere construir una torre No se sienta primero a calcular los gastos A ver si tiene para terminarla No sea que Si echa los cimientos Y no puede acabarla Se pongan a burlarse de él Los que miran Diciendo Este hombre empezó a construir Y no ha sido capaz de acabar ¿O qué rey Si va a dar la batalla a otro rey No se sienta primero a deliberar Si con diez mil hombres Podrá salir al paso Del que le ataca con veinte mil? Y si no Cuando el otro está todavía lejos Envían legados Para pedir condiciones de paz Lo mismo vosotros El que no renuncia A todos sus bienes No puede ser discípulo mío Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Sellamiento Con la sangre de Cristo Jesús Por la familia En el nombre de Dios Padre De Dios Hijo Y de Dios Espíritu Santo Sello y protejo Con el poder de la sangre De Jesucristo El Señor Mi persona Mi familia Mis hijos Hogar Bienes Y todas las actividades Que realizaremos O en las que participaremos El día de hoy También Sello Mi consciente Inconsciente Y subconsciente Nuestra razón Nuestro corazón Nuestros sentimientos Y emociones Nuestros sentidos Nuestro ser físico Biológico Psicológico Nuestro ser personal Material Y espiritual A nombre propio Menciona tu nombre Y apellido Y a nombre de cada Integrante De mi familia Y de todos Nuestros parientes Y amigos Cercanos Y lejanos Todo lo que somos Todo lo que tenemos Todo lo que podemos Todo lo que sabemos Y todo lo que amamos Queda sellado Y protegido Con el poder de la sangre De Jesucristo El Señor Sello Nuestro pasado Presente Futuro Sello nuestros planes Proyectos Sueños Ilusiones Viajes Y enfermedades Sello Y protejo Todo nuestro ser Toda nuestra familia Cercana Y lejana Nuestras posesiones Nuestro árbol Genealógico Todo queda sellado Y protegido Con el poder Y la sangre De Jesucristo El Señor Para que nada Ni nadie Pueda provocarnos Ningún daño Me escondo Y escondo A cada miembro De mi familia Menciona El nombre Y apellido De cada miembro De tu familia Los escondo En la llaga Del costado Herido De Jesús Nos escondemos En el corazón Inmaculado De la Santísima Virgen María Señor Hoy quiero que selles Mi vida Personal Con todas Mis pertenencias Sello Mi salvación Con la sangre Preciosa De Jesucristo Para que todos Mis afectos Sean cubiertos Sello Mi corazón Para que no entre Ningún espíritu De rencor Miedo Tristeza Amargura Sello Mi voluntad Para que esté Siempre Presta A hacer el bien Que yo quiero Y no hacer el mal Que no quiero Sello Mi mente Para que entre Solo pensamientos Que me permitan Alcanzar El gozo La paz Para que cambiando Mi manera de pensar Cambie mi manera De vivir Sello Con la preciosa Sangre De Jesucristo Mi cuerpo Para que reciba La salud Sea protegida Del pecado De enfermedades Adulterio Y accidentes Sello Con la preciosa Sangre De Jesucristo Mi pasado Para que toda Herida Que esté haciendo Daño Sea sanada Con tu sangre Bendita Sello Mi presente Para que todas Mis actividades Sean cubiertas Con tu sangre Preciosa Sello Mi futuro Para que mis planes Y proyectos Sean preservados De toda Influencia Del mal Sello Con la preciosa Sangre De Jesucristo A mis hijos Y familia Para que sean Protegidos Sello Mi economía Enséñame a dar Para recibir Sello Mi boca Para que mis palabras Sean de bendición Y no de maldición Sello Mis oídos Para que solo Escuchen La voz De Dios De Dios Y así Hacer Su voluntad Sello Mis manos Para que trabajen En tu obra Y para el beneficio De los demás Sello Mi corazón Para que te sirva Hoy Mañana Y siempre Y por toda La eternidad Amén En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén